La joven madre Marjina del Socorro Lumbi García denunció la muerte de su bebé de 7 meses de nacido en la emergencia del hospital Escuela Asunción de Huigalpa, luego que el personal de turno le administrara supuestamente una inyección para controlarle un cuadro respiratorio. Entonces lo canalizaron y después de que ya le iba corriendo esa inyección sobre su venita, él ahí nomasito quedó, quiso respirar, pero ya no pudo él. Yo se lo rebaté a la doctora, le digo, doctora, mi niño está muriendo, le digo yo. No, me dice, ¿cómo sabe usted? Me dice, ¿cómo va a saber usted más que los médicos? Me dice, que nosotros las enfermeras, me dice, páselo, me dice. Entonces me lo rebataron de vuelta y le siguieron metiendo la inyección al niño. Y él ahí nomasito murió, ya cuando se lo quisieron llevar para ahí, donde se lo llevaron a ponerle oxígeno, ya no al niño. Y le hacían así una barriguita, rara, rara, para que respirara, pero ya el niño ya, mejor dicho, ya iba muerto. El padre del bebé, Milton José Duarte Sandoval, le demandó a la dirección del SILAI Chontales realizar una rigurosa investigación para despejar las dudas que pasan por su mente. Pues yo quiero decirle, hombre, sentirme tranquilo, que cómo es eso la muerte de mi niño allí. Y que me declaren cómo es la cosa. Igual, como lo hacen conmigo, lo hacen con otro. ¿Vos querés entonces una investigación que le ha decido? Sí, es correcto. Allí tanto que me corrigen, me estoy contento yo y que corrijan a ellos. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, pero en el dictamen extendido a los familiares revela que el bebé murió a consecuencia de neumonía muy grave. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. ¡Suscríbete al canal!